Hola, bienvenidos a EV Studio, mi nombre es Edwin Bravo y vamos a desarrollar un video tutorial sobre Adobe Portfolio y se trata de cómo darle vida a un sitio que hemos creado utilizando esta plataforma y cuando hablo de darle vida es de poder darle a los clientes la opción de reservar en línea. Acá en servicios se muestran todos los que nosotros ofrecemos, vamos a ver, bodas, 15 años, sesiones fotográficas, etc. Y acá abajo le dejamos esta opción de más información, cuando la persona da un clic en más información en cualquiera de los enlaces va a ser dirigido a la página de contacto. Lo que nosotros queremos es que al dar clic en más información no los lleve a lo que es página de contacto sino que vayan directamente a un calendario para reservar fecha, para reservar hora, etc. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya sabemos que dentro de Adobe Portfolio es imposible, no contamos con todas las herramientas, los plugins que tiene un WordPress, por ejemplo, pero que existen maneras, existen formas, así como en la portada nosotros pusimos estos botones, así también podemos buscar opciones de cómo dinamizar y hacer un poco más atractiva esta plataforma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, estamos acá en servicios, yo estoy aquí en la página que está pública en internet y me voy a ir a lo que es la parte de atrás en donde vamos a configurar todo esto. Lo vamos a hacer lógicamente con una plataforma externa, desde donde vamos a traer un código o un enlace para poder hacer la conexión entre Adobe Portfolio y esta plataforma que ya se las voy a comentar. Primero, lo que vamos a hacer es irnos a esta página que se llama youcanbook.me, es una plataforma freemium, tiene la versión paga y tiene la versión gratis. En la versión paga, como ves, pagas, valga la redundancia, 10 dólares mensuales y tienes una serie de opciones, sin embargo, la versión free también tiene sus opciones. Lo voy a poner acá en español para que veas qué incluye la versión gratis. Dice acá características y funciones básicas de programación hasta 10 páginas de reservas. Esto es importante porque si ves acá, vamos a ver, es por acá, tenemos servicios bodas, podemos crear una página de reservas solo para bodas, otra página de reservas para 15 años y otra página de reservas para sesiones individuales. Entonces, esto es importante. Voy a volver por acá a youcanbook.me y dice que tenemos un calendario vinculado de tu cuenta de Google o Microsoft. Los podemos conectar via Zoom, etc. Entonces, vamos a comenzar gratis. Vamos a tener que registrarnos, por supuesto, y vamos a ingresar. Aquí voy a poner un correo y este correo va a ser uno que he utilizado siempre, Bravo L y le voy a dar crear cuenta. Nos va a llegar un código. Ese código nosotros tenemos que incluirlo. Déjame ver si lo tengo por acá para poder, ok, en efecto, aquí está mi código. Hay que ingresarlo para que nos permita poner una contraseña. Voy a agregar y ese es el código. Le voy a dar acá en verificar. Aquí me dice que debo poner un nombre. Voy a dejar así como Edwin. Voy a poner por acá una contraseña. ¿Qué va a ser? Vamos a ver, puede ser. Esta. Dice que tengo que poner un carácter. ¿Qué puede ser? Ahí está. Perfecto. Le voy a dar en siguiente. Aquí me dice que si quiero guardar la contraseña, le voy a decir que no. Y acá me pregunta cuál es el objetivo del uso que le voy a dar a esta plataforma. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Yo te recomiendo la segunda. Acá nos pregunta en qué industria estamos. Podemos seleccionar artes creativas. Le damos siguiente. Y aquí me dice que debemos conectar un calendario. Yo voy a darle el calendario de Google. Ok. Voy a seleccionar por acá la cuenta. Le voy a decir que permitido. Y vamos a dar unos segundos. Aquí me dice que si quiero empezar una prueba gratis por 14 días. Lo vamos a omitir. Y acá ya nos dice que podemos crear nuestro primer calendario. Vamos a ver. Lo voy a manejar todo en español. Entonces, le voy a dar acá en crear un primer calendario. Aquí le voy a decir que una hora aquí en cuando está libre para tomar reservas. Puede ser de domingo, lunes. Vamos a poner los sábados. Esto lo podemos cambiar más adelante. Puede ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí lo puedes cambiar, por supuesto. Yo lo voy a dejar así y si quieres trabajar los domingos también lo puedes hacer así. Con horario más reducido. Podría ser, no sé, de 10 a 2 de la tarde. Podría ser. Entonces, yo le doy acá en continuar. Acá podemos mejorar el aspecto del calendario. En mi caso, le pondría INVESTUDIO. Y acá podría agregar un logos web. Voy a poner este. Lo agrego y le doy actualizar. Bien. Aquí puedo poner la ubicación. Puede ser establecer una dirección o lugar. Es decir, aquí tienes que elegir cómo vas a hacer, cómo va a ser efectiva esta reunión con el cliente. Si es mediante Zoom, mediante una reunión con esta plataforma de Google, si es sin ubicación o si es una ubicación física. Entonces, aquí podría poner la dirección de donde estoy ubicado. Luego aquí lo podríamos poner en inglés o español. Continuamos y posteriormente se nos crearía el calendario que tendríamos por acá. Como ves, aquí tengo el logo. Voy a darle acá a saltar tutorial. Y vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, esto lo vamos a dar tal como está. Nos vamos a ir aquí a los horarios disponibles. Dijimos que eran todos estos. Aquí los tenemos. Y luego dice que la duración de la visualización. Voy a quitar esto porque a veces como que molesta. Es decir, ¿cuánto tiempo duran nuestras reuniones? Es lo que nos pregunta acá. Vamos a ponerle un máximo de, podría ser dos horas. Dos horas y lo voy a dar acá en OK. Luego acá dice que cuánto tiempo duran nuestras, lo vamos a dejar en una hora. Luego voy a salvar acá. Voy a guardar los cambios. Luego dice los tipos de reuniones, de reservas. El lenguaje, en mi caso Costa Rica. Voy a dejar todo lo demás. Y aquí es importante los campos requeridos y no requeridos. Aquí básicamente tenemos tres campos, nombre, apellidos y el correo. Pero si queremos agregar otro campo, le podemos dar acá en agregar. Puede ser una respuesta corta, respuesta larga, un correo, un número de teléfono, un cuadrito para un checkbox o selecciones múltiples. Vamos a ver, para no complicarnos, vamos a crear un formulario para lo que es este servicio de bodas, boda plata y boda oro. Pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a agregar esta opción de número de teléfono. Aquí voy a poner la salida o código de país 506 y que sea un campo requerido. Importante. ¿Por qué es un campo requerido el número de teléfono? Porque se supone que como aquí no hay un método de pagos, tienes que ponerte en contacto una vez que te hayan reservado para hacer efectiva la reserva. Y si tienes alguna política, por ejemplo, en mi caso yo utilizo el 50%, que depositen el 50% para la reserva y posterior a la sesión se haga efectivo el restante 50%. Bien, entonces aquí tenemos ya el nombre, apellido, correo y el número de teléfono. Otro campo que puede ser importante. ¿Cuál puede ser? Bueno, déjame ver qué otro campo puede ser importante. Podría ser una de selección múltiple. Voy a poner acá para que veas algunas cosas que a veces es mejor verla en español, otras veces en inglés. Entonces, aquí sería que la persona elija una opción, código apellido, lo vamos a dejar así, desplegable y la opción 1 puede ser cuál? Puede ser... Boda plata. Y la segunda opción. Boda oro. Este campo es obligatorio. Y si queremos agregar otro campo, le daríamos acá. En caso, le voy a dar en guardar y como puedes ver, aquí ya nos aparece. bien vamos a continuar las notificaciones las vamos a dejar por defecto si ves que en algunos casos dice prueba gratis es porque como te mencioné la plataforma es freemium tiene algunas opciones gratis otras de pagas entonces es por eso pero como puedes ver la versión gratis es demasiado buena imagínate todo lo que debe contener la versión paga yo no lo pago valga redundancia porque como te mencioné yo desarrollé mi página con lo que es wordpress y todo lo que incluyen los plugins de terceros bien ya aquí prácticamente ya lo ya lo creamos el el calendario algo importante que escapaba es que mira esto que dice acá dice copiar link esto es un este el enlace que le va a llegar a la persona cuando la persona de clic en el botón de más información en este caso lo voy a tener que cambiar para reservar lo va a llevar a una página externa y en esa página externa va a aparecer este enlace aquí podríamos cambiarlo como en vez de que diga el bravo l que diga perdón aquí me equivoqué voy a volverlo a hacer lo que ya sería guardado ok voy a no sé qué fue lo que toque pero acá voy a borrar voy a poner de estudio bien aquí podría poner algo más pero creo que está más que bien listo perfecto ahí estaría y finalmente podríamos cambiar este los colores de lo que es el calendario esto lo tenemos si no estoy mal es acá en estilos y apariencias como puedes ver ahí tenemos algunos colores que puedo poner un color personalizado pero como ves esto es para la versión paga así es que malas noticias ok pero bueno está más que bien ahora lo que resta es darle por acá a compartir y tenemos varias opciones a través de un botón a través de un código embebido pero eso no lo va a permitir porque empieza con scripts no nos va a permitir si quieres compartirlo en redes sociales si quieres como un botón esto tampoco nos va a servir en adobe portfolio entonces la mejor opción es con este código voy a copiar el código y ahora me voy a ir a adobe portfolio me voy a ir a la página que ya desarrollé recuerda que esta página fue la que desarrollamos en el curso que tengo en mi academia en mi caso me voy a ir aquí a servicios y voy a hacer un cambio en esta en este primer servicio acá en vez de que diga más información le voy a poner reservar ok déjame déjame hacer algo porque voy a borrarlo ahí reservar perfecto aquí puedo cambiar el color color de la fuente que lo tengo por acá lo poner en blanco excelente y ahora sí voy a pegar le voy a dar le voy a dar acá mi caso es porque yo cambié el texto entonces tenemos que seleccionar el texto para enlazarlo con un link externo lo seleccionó le voy acá a la cadenita y acá dice dirección url externa recuerda que tienes que darle externa si eliges uno de los que ya hemos creado va a ser una redirección interna significa que vas a navegar en un círculo dentro de el sitio web entonces es externo y aquí pegaría el enlace aquí le daría a esta opción de abrir vínculo en una nueva pestaña es lo más correcto para que siempre esté el sitio abierto y le daría en listo como ves ya esto se convirtió en un enlace le voy a dar acá en actualizar sitio se está actualizando y me voy a ir a la página la voy a refrescar esto va a cambiar le voy a dar en refrescar y como ves ahora dice reservar cuando yo le dé en reservar esto me va a llevar al calendario que como puedes ver bueno aquí tengo que aceptar las cookies y acá me aparece lo que te mencioné mira la url dice fb studio y es un subdominio y aquí aparece nuestro logo aquí aparece él el nombre de nuestra de nuestra marca aquí podemos seleccionar la fecha y hora deseada aquí podemos navegar por los meses y demás ahora bien esté aquí como es el proceso de reserva bien yo puedo elegir vamos a ver el martes 25 de julio y aquí elijo la fecha puede ser a la una de la tarde aquí pondría el nombre tengo mayúscula aquí pondría el nombre los datos que son requeridos y un correo vamos a poner otro que he utilizado en lo que son los vídeos públicos este un número de teléfono podría ser el este número perfecto y aquí como ves nosotros podemos seleccionar cuál es el servicio como esta página reserva es para únicamente esos dos servicios es por eso que aparecen estos dos podemos crear otras páginas para los otros servicios y así tenerlos separados aquí yo le daría en confirmar reserva y esto que es lo que hace aquí nos confirma que la reserva se hizo efectiva y a mí me llegará este correo para confirmar esta reserva y en efecto aquí me llegó en lo que es este la reserva eso sería todo como ves es muy fácil y es bastante interesante otro aspecto que como te mencioné acá nosotros podemos bueno ya tenemos este primer esta primera página de reservas podemos crear otra página de reservas y de esta forma podemos tener una por cada servicio espero te haya sido de mucha utilidad nos vemos hasta pronto en el próximo nos vemos Gracias por ver el video.